Para garantizar todas las medidas de seguridad sanitaria en la compra de pescados y marisco, comerciantes del Muelle de la Laguna Champañana en Altamira reforzaron protocolos para el ingreso de consumidores a partir de esta semana. Aportar todas las recomendaciones que nos hace Coacry y Salubrida, de tener un filtro aquí, es beneficio para todos los locatarios y la gente que acude aquí a hacer las compras. ¿Cuántos son los locatarios? El representante de la Unión de Comerciantes en la zona, mejor conocida como La Puntillita de Altamira, destacó que se reforzaron mecanismos de seguridad y prevención sanitaria, de acuerdo a alineamientos de autoridades de gobierno, esperando que la dinámica económica mejore con el paso de los días. Noticieros Canal 26, Claudia Araiza. Noticieros Canal 26, Claudia Araiza. Gracias.